... ...de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón y Doña María Estela Martín de Ferro. ¡Papá! 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 La alta jerarquía de quienes se encuentran en la provincia de Ferro. presentes en esta Asamblea dan solemnidad al acto, pero las estrechas limitaciones del recinto equivocarían sobre la dimensión de la Asamblea misma si no tuviéramos presente excelentísimo señor que 25 millones de habitantes, todos argentinos, nos contemplan y nos escuchan y que se encuentran afectivas y emotivamente incorporadas a este acto, consustanciados y sintiéndose protagonistas de una etapa histórica que hoy se inicia y por ello nosotros podemos afirmar desde este alto sitial que esta es una Asamblea legislativa, pero que es la Asamblea de todo el pueblo del país. Habéis sido ungido a la primera magistratura de la República por una decisión electoral que reconoce unas cifras sin precedentes, pero no es el aspecto cuantitativo del acto, lo que presta fuerza y determina el sentido de esta gesta histórica que hoy os comenzáis. Hay algo mucho más profundo que es necesario desentrañar procurando poner de relieve ante tanto concurso del mundo que hoy nos mira, que es el sentido profundo, la reiteración de una aspiración humana consustanciada con una decisión electoral. Nosotros podemos advertir que el 23 de septiembre hay una decisión electoral en la que no falta nadie. Hay un triunfo y hay un festejo posterior. Y la crónica de ese día, ni en el acto comicial, ni en el festejo que lo sucede, registra un solo incidente, ni siquiera un empujón. Tan tremendo testimonio de paz revela la vocación del pueblo argentino y su elección por la vía pacífica para la reconstrucción nacional, para la restauración de las instituciones, para la instauración de una democracia moderna, de sentido orgánico y de acento social realmente insolayable. Pero además de eso, muestra que no hay nada más educado que un pueblo cuando se le permite expresarse. Esa actitud para la paz, excelentísimo señor, está mostrando también que ese día, más allí de las banderías políticas, el país quería mostrar su vocación por la unidad nacional. Y en ese testimonio de vocación de unidad nacional, concurría no solamente la gruesa suma de vuestros electores, sino todos aquellos que si votando en otra actitud o por otros candidatos, daban convergencia a la posibilidad de un acto cívico ejemplar, de un acto cívico ejemplar que expresaba la Argentina y que muestra o da a este hecho un carácter tan singular, que yo puedo afirmar que ese día no hubo sido derrotado, porque hubo un gran triunfador, que fue todo el país. Pero no solamente vocación de paz y vocación de unidad nacional, una resultante electoral de tan clara definición muestra la apetencia del país para tener firmeza de conducción. La firmeza de la conducción no es incompatible con la defensa y la subsistencia de los derechos fundamentales. Todo el contrario, la existencia de estos últimos depende fundamentalmente de la presencia de la primera. Y además, no hay pueblo más libre que aquel que está firmemente conducido, porque quien tiene resguardadas las espaldas, le queda un amplio espectro para el ejercicio de todas sus libertades personales. Pero no solamente vocación de paz, unidad nacional, firmeza de conducción, hay también en el miollo de todo este proceso, excelentísimo señor, la aspiración hacia la instauración en el país y una real disciplina social. No entendida como ingenuamente pudiera pensarse el buen comportamiento de los más débiles o de los más necesitados, sino como una especie de reconstrucción de la conducta nacional, en que cada cual, en la medida de las posibilidades que el orden que está instalado dentro de su concierto social le permite, cumpla cabal y con conciencia con la totalidad de los derechos que el país y la historia le exige. Además de eso, en ese día, yo creo que el país optó también entre dos actitudes. O nosotros nos detenemos en la preocupación del acontecer histórico inmediato, y entonces nos enfrentamos y nos polemizamos hasta el cansancio, o dejamos la historia lebrada a la historia. Y es cosa curiosa, aquel que se preocupa mucho por lo que aconteció, siempre tiene una tremenda incapacidad para crear lo que tiene que acontecer. Vuestra Excelencia lo ha dicho en reiteradas oportunidades, y tiene la autoridad de una experiencia vital, y la posibilidad de dar un consejo a un país que tiene, antes que nada, que sobreponerse y pararse más allí de sus propias penurias y de las realidades que pudieron haberle sido negativas. La autoridad, excelentísimo señor, que os da una decisión electoral tan cabal como la que acabo de describir, permiten que en la expectativa del país no confundan vuestra persona con la limitación estrecha de un partido político, ni siquiera de un movimiento, sino que un poco os simbolizan en testimonio de paz posible, de unidad nacional apetecida, de firmeza de conducción requerida, de disciplina social que el país quiere tener y quiere lograr. accede a la segunda magistratura del país una mujer. Es un hecho sin duda excepcional. La primera vez que ocurre en la historia política de nuestro país, y creo que en la historia del mundo de raíz latina. Creo propicia la oportunidad para que esta circunstancia termine de convencer a todas las mujeres argentinas que la política no se agota en el límite del activismo de un partido y que en este momento podemos afirmar que no hay un país más garantizado en su defensa que aquel que está permanente pendiente de su diario acontecer. Es decir, un país con opinión pública vigorosa. Y como la opinión pública es la suma de las opiniones individuales, y las opiniones individuales se hacen en cada hogar, nosotros podemos decir en esta ocasión como reflexión para todas las mujeres que en cada hogar hay una oradora que no calla, hay una opinión que no se silencia, hay una voluntad que no cede, hay coraje que a veces saca fuerzas de lo que parece frágil, hay sensación y conciencia de que cuando se está débil en el plano de lo racional se está invencible en el plano de las lágrimas. Hay la absoluta convicción de que dentro del ámbito íntimo en que evidentemente se incide y se determina, hay la recuperación de la propia intimidad, en un momento en que todos los argentinos en el plano de lo público también lo hemos recuperado, porque nos encontramos no para denostarnos, sino para hablar de nuestros propios problemas, no para quejarnos solamente de los extraños, sino para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a impedir que otros pretendan hacernos. Ese y no otro es el testimonio del diálogo reciente entre el señor presidente electo y quien ocupara la segunda posición en la decisión del electorado del 23 de septiembre. Nos acompañan en esta oportunidad los gobernadores de las provincias, testimonian la vocación federal del país. Es la variedad dentro de la unidad nacional en esta realidad tan paradojal para quien no sea argentino y no la comprenda con calor y desde adentro. Pero el impulso que significa la presencia de los señores gobernadores revela que el federalismo, no obstante su reiterado desconocimiento en su forma jurídica, es cada vez más fuerte porque antes que una institución y que una forma del derecho es una vocación y una realidad social en la Argentina. Nosotros somos federales, pero nunca somos separatistas, que sería una actitud negativa, absolutamente inadmisible en el acontecer de la historia. Nuestro país no es un país confesional. No tiene problemas de tipo ideológico que dividan realmente en forma incoercible a la nación. No somos sectarios en el plano del espíritu, pero no hay duda que es un país con fuerte acento espiritual. Nos acompañan en este recinto representantes de las fuerzas del espíritu en un país que sin ser confesional tiene una real espiritualidad de acento cristiano. Yo creo que sin faltar a su misión trascendente tienen un papel a jugar en este momento de proceso nacional y de integración que os toca conducir, excelentísimo Señor. Porque en definitiva todos nuestros problemas reconocen un fondo ético y cuando hay restauración de una conducta nacional vertebrada en un sentido moral de la vida es fácil advertir que la solidaridad y la participación pueden alcanzarse en lo económico, que el amor al trabajo domine en el sentido del esfuerzo humano, que la lealtad entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se realiza es posible en el plano del intelecto y en el plano de las realizaciones políticas. Están presentes los señores representantes de las Fuerzas Armadas en las Tres Armas. Yo puedo señalar que su presencia testimonia el reencuentro con el aspecto popular en el país. Gracias. Su definitiva incorporación al proceso nacional, su respeto por la voluntad popular en todo aquello que es su requerimiento profundo de cambio y de tiempo nuevo. Se encuentran también representantes de la vida social organizada, de la realidad económica y de la vida cultural, lo que es sumamente promisorio para el espíritu del país porque nos advierte que este es un país con una organización fundamental como no la tiene ni en el plano de la realidad social, ni en el plano de la realidad económica, ni en el plano de su propia presencia cultural. Quizás ningún otro país, por lo menos en igual medida, dentro de la región en que nos ubicamos. Y además porque esa presencia, señor, está mostrando que el país es sensible a esa circunstancia de emergencia que reiteradamente Vuestra Excelencia ha señalado en mensajes sucesivos reclamando una convergencia de esfuerzos sin confundir los estrechos límites de un sector con los dilatados límites de la patria. Yo estoy seguro que cada uno de esos sectores rendirá la cuota de sacrificio según su responsabilidad. El que tiene más sabrá compartir más bajo la conciencia de que si no lo hace no podrá mantener nada. El que sólo puede dar su esfuerzo pondrá mayor ahínco en proporcionarlo porque es una verdad de poro grullo que un país es grande antes que nada por el esfuerzo humano y aquel que ha tenido la suerte de su propia capacitación intelectual tendrá que comprender que este fenómeno que se vive por lo mismo que es tan singular tan nuestro tan argentino en sus defectos y en sus aciertos no admite imitación ni traslación de ideologías exóticas y que el gran desafío a la inteligencia del país no es imitar ni trasladar esquemas por respetables que sean en el plano de intelectual sino hacer un gran esfuerzo de imaginación para reestructurar nuestra vida institucional para crear esa democracia orgánica de sentido social para vincular y vehiculizar con seriedad una vocación revolucionaria que es realmente incoercible e imposible de soslayar en el país y que el país ha elegido la vía pacífica para realizarla su conductor para orientarla y un llamado a todos para unirse en un esfuerzo común en un estado de emergencia como lo ha reiteradamente calificado el señor presidente electo de la república yo querría decirles a los señores jefes de misiones y embajadores aquí presentes que nosotros los argentinos amamos cálidamente nuestro país que tenemos tanta confianza en nosotros mismos que no tememos a los demás que en la Argentina no hay odio a lo extraño aunque haya mucho amor a lo propio que sigue siendo cierta en el corazón de cada argentino aquel llamado que en el preámbulo de la constitución se hace a todas las naciones del mundo pero que esa convivencia en pluralidad en un mundo cada vez más universal y más estrecho tiene un condicionante para nosotros que es el respeto por nosotros mismos el saber incorporarse a nuestro propio proceso el tener conciencia de que no admitimos interferencias que no nos corresponden y además podemos asegurarles que la Argentina tiene razón para poder tener paz y vinculación con todo el mundo porque con todos tenemos vínculos con los continentes que emergen tenemos la similitud de experiencias históricas fuimos colonia y dejamos de serlo tenemos pluralidad racial y no somos racistas hemos sufrido dependencia e imperialismo y no hemos engendrado ni vocación de expansión ni fuerza económica que pueda significar pretensiones multinacionales con los países poderosos tenemos la jerarquía de sentirnos dueños de nuestro propio destino pero tenemos vínculos que dependen de una unidad cultural de raíces comunes que no ha logrado desfigurar nuestro propio ser nacional pero que permite un diálogo y en un mundo cada vez más acosado por divisiones posibles un país como el nuestro con tantos lazos de unidad potencial hacia toda la realidad mundial tiene mucho que decir y cuando vuestras excelencias regresen a sus respectivas patrias podrán ser testimonios de que este es un país tan singular que sin imitar a nadie sin pedir prestado a nadie ni a inteligencias ni a estructuras ni a sistemas sino con cabal sentido de lo propio está realizando un verdadero proceso nacional de raíz revolucionaria de autodeterminación y de afirmación de todo lo que es propio no me corresponde a mí excelentísimo señor definir en sus aspectos pragmáticos cuál es el contenido del sentido de la doctrina justicialista ni del programa del frente justicialista de liberación que vos vas a practicar en las tareas de gobierno pero sí podría decir con sencillez que reconoce como protagonista inicial y como destinatario final al hombre y a la mujer común y que en ese gran objetivo final somete con valor instrumental a todo lo demás a la economía a la técnica y a la ciencia que tiene que estar al servicio de ese fin superior y que en ese momento veinticinco millones de argentinos excelentísimo señor dije que nos veían y nos escuchaban es el país que se encolumna ante el llamado de emergencia que vos habéis hecho se encuentran entre nosotros todos los señores parlamentarios yo querría terminar señalando excelentísimo señor que este parlamento está a la altura del tiempo histórico que nos requiere que aquí se sientan las bancadas de la mayoría que han en estos cinco meses desarrollado su labor en una solidaria tarea de construcción y de trabajo con el poder administrador no limitándose a la simple sanción literal de las iniciativas sino sabiéndola discutir en el silencio de las comisiones en la tarea constructiva del asesoramiento debido en el diálogo recíproco recíproco y sobre todo en la búsqueda de los objetivos fundamentales del país pero también debo decir con satisfacción que los otros bloques que representan las minorías están a la altura del país el diálogo excelentísimo señor con que vos soñáis y requerís al país en este parlamento es una realidad y aquí los sectores minoritarios han abandonado para siempre la idea perimida de una oposición como deseo ferviente de fracaso del gobierno y se han incorporado ellos también a la tarea de gobernar porque oposición con sentido constructivo es una forma de participar de un gobierno que reconstruye un país este es el país excelentísimo señor y sobre todo esta es la expectativa del país frente a la tremenda responsabilidad que ha dejado en vuestras manos os toca conducir un proceso a nosotros nos toca colaborar en el proceso mismo en la medida en que cada uno converja a lo que la historia le requiere tenéis la más absoluta seguridad del testimonio y un éxito que yo me apresuro a señalar a todo el ámbito del país que no se escucha que no será magia ni será milagro que será exclusivamente esfuerzo humano vocación de repuesta leal conducción esclarecida y objetivos nacionales a lograrse el país se va a reconstruir sobre la confianza porque el 23 de septiembre fue un acto de fe señor presidente la hora de la verdad ha llegado en la política argentina en nombre de esa verdad y de las prescripciones constitucionales que le imponen como presidente de esta asamblea os invito a leer el juramento como presidente constitucional de la Argentina yo Juan Domingo Perón juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciere Dios y la nación me lo demanda invito a la excelentísima vicepresidenta de la república señora de Perón a leer el juramento que prescribe la norma constitucional yo María Estela Martínez de Perón juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciere Dios y la nación me lo demanda queda levantada la sesión son a la gran a las almas a el feroz con la tiempo hasta pinta el peor de grandes ojos y que le hagan por él y que no se le hagan por él y que no se le hagan por él y que no se le hagan por él LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina transmite juntamente con LS82 TV Canal 7 y las emisoras y canales de televisión integrantes de la Cadena Nacional de Radio y Televisión